¡Buenas tardes familia de Peñalooos! ¡Troqueros! ¡Toma las palmas arriba! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Dale! ¡Dale! ¡Llegó cumbia para hablar 100% en mil! ¡Opa! ¡Listo! ¡Llegó cumbia para hablar 100% en mil! ¡Llegó cumbia para hablar 100% en mil! ¡Llegó cumbia para hablar 100%! ¡Llegó cumbia para habitar 97% en mil! ¡Dale! ¡Dale!시는arbeit una Groupeme De que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Localiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras Estar contigo es lo que me hace más feliz Que ya no es nada, solo putri se falla Te amo, te amo, te amo Quisiera entender porque por ti no me quieres creer Si yo soy un hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Tienes que creer No puedo aceptar, te dudes de toda mi fidelidad Y ahora me grimes que ya te he ganado Porque no es verdad Si tú supieras más mucho yo a ti te irá Más fuerte, dale, dale Estar contigo es lo que me hace más feliz Que ya no es nada Dice Uy, te amo, te amo, te amo Mi amor Uy, te amo, te amo, te amo, te amo Dice No dejemos que muera el amor, no dejemos que el fuego se apañe. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo, y ser contigo es lo que me hace a mí, que ya no es nada. Ay, te amo, te amo, te amo, te amo. Un abrazo, un aplauso para todos ustedes, con el respeto y el cariño, seguimos sonando 100% vivo en esta tarde, en la fiesta del día del niño, en la fiesta del Piderol, seguimos de esta manera, cuando quieras irte, la vida viva, opa. A los picos ahí de Piderol, a los mandos de los barrios ahí, eso. La situación es difícil, y aguantarla no puedo, no, ya no te noto la misma, dejarte ir yo no quiero, no, por favor, mírame, mientras te estoy hablando. Aquí estoy, agonizando por tu adiós, cómo explicarle al corazón que hoy te va, cómo decirle que sin ti puedes seguir, cómo fingir para que no se dé ni cuenta, que desde hoy ya no estará. ¡Explosiony! J gustos! Un bruto! Un bruto! Un bruto! Un bruto! La situación es difícil y aguantarla no puedo, no, yo no te noto la misma. Dejarte ir yo no quiero, no, por favor mírame mientras te estoy hablando aquí estoy, agonizando por tu adiós, cómo explicarle el corazón que hoy te va, cómo decirle que sin ti puedes seguir, cómo fingir para que no se den y cuentan. Que desde hoy ya no estará más junto a mí, no, te vas, te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás. Y te vas, te vas, te vas, y lo más que me duele, que no te vuelva a ver jamás. ¡Cubre, cubre! ¡Cubre! ¡No vuelven las fiestas para el pa! ¡Para un alto! 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 ¡Ven ahí, seguimos, seguimos! ¡Cubre, cubre! ¡Dale, cubre! ¡Cubre! 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 ¡Viva el Chelito! ¡Vale! ¡Cobre! ¡Cubre! ¡ёvvvvvvvvvvvvvvvvvhhh ¡Dale nubu! ¡Cubre! ¡Dale nubu! ¡Dale nubu! Él su atardece queiedzior España, uanwarda, ya uanwarda, ackapa, ackapa, ackapássapá. Yo soy carbonero y hago lo que quiero, no como vos, no, 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 yo soy tecundero y hago lo que quiero, no como vos, no, 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 no. Yo soy carbonero y hago lo que quiero, no, 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 no Y me rompé la bola, que ni te hagas en tela Pa' que puteas de lejos, pedazos de pentejo Arrancáis sin querer ¡Portáme la base! ¡Portáme la base! Bueno, vamos a firmar lo que tiene grabado Yo soy el carbonero y hago lo que quiero, ¿sí? ¿Me ayudan bien fuerte? Este tema tiene que salir del estadio Yo soy carbonero ¿Cuánto quieras? De esta manera dice... Yo soy carbonero Y hago lo que quiero Que, que, que ¡No, no, 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 no ¡Yo soy carbonero! Y hago lo que quiero, ¿sí? ¿No, no, 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 no ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos, las manos! ¡Ya lo he bailado en Uruguay! ¡Con quién! ¡Ya lo he bailado aquí! Bueno, familia, gracias a todos que sigan la fiesta con los niños de Pederón, para todos. Nos vamos, Cateteca, somos todos de Uruguay, en todos lados, en Argentina, en Brasil, en Paraguay, pero no basta de corazón, gracias a todos. Bien, bien, feliz día. Gracias a todos. ¿Qué onda? Oh, mi amor, yo te digo de corazón, tu carita me la doy. Y tu bonita, y tu bonita que me va a batallar por. Lo que pidas yo te lo doy, solo quiero estar junto a vos. Y tu bonita, y tu bonita que me va a batallar por. Lo que pidas yo te lo doy, todo lo que pidas yo te lo doy. Quiero estar junto a vos, y mi vida, y mi vida, y mi vida te lo hace corazón. Porque voy a amarte, conmigo nunca andrá dolor. No voy a engañarte, déjame cuidarte, mi amor. Y mi vida, y mi vida, y mi vida, y tu bonita que me va a batallar. Y mi amor, lo que pidas yo te lo doy, solo quieres dar tu favor. Mi, mi vida, mi, mi vida, y tu bonita. Como siempre, agradecemos a todos que estuvo posible estar aquí. Cumbia va a bailar, a la gente que organiza, a toda la gente. De verdad, el corazón, estos piñalos, la familia, el pueblo, el carnaval. ¿El qué? El corazón. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Woo! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Woo! 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 ¡Gracias, Jalod! ¡Woo! ¡Sos pasamos, chico, mamá! ¡Nos vamos! Pero, pa' mío hay que hacer una más, hay que hacer una más. Una más, ¿no? Y uno, ¿cómo vamos a más? Esa. Sí, se lo merecen de corazón, se lo merecen. Una más, una más, sí, ¿verdad? Se lo merecen. ¡Woo! ¡Hacemos! ¡Ché! ¡Woo! Baila, baila, baila A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Me ayuda la piba Y los pibes que están aquí en pareja todos Y la piba La piba me miró y me decía Me pasí, me lloré, me va, me va Otra vez el chistí Ya estaba como los muchos, acababa recalentí Y me estaba con el coche, no traje sin lo ir Y afrontó la pibita, me dijo Y se moví, la gente era realidad Vivo en este movimiento Bueno, bueno, bueno Seguimos sonando 100% con pibas Y que explote El palacio Piedra dice Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá me la con Dios Pero no soy teniendo para hacer el amor Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá me la con Dios Bien, bien Gracias a nadie Gracias a nadie Gracias a nadie Alfredo, a ver, me ayuda ahí, ¿cómo es la piba? La piba te mira, me interesa, además, sí, venga, remote, pa' otra vez, sé que sí, ya estaba como locuta, estaba recalecí, y me estaba acordado que en otra que se lo he visto, me trazo la pibita, me di justísimo, ve, sacarte la rirromita, y me ponete por el vento. Mamamela con Dios, me mando hoy chiquito para hacer el amor, mamamela, mamamá, 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 mamamela con Dios. ¡Eh, eh, eh! ¡Chau, chau! ¡Aquí se fue! ¡Juga, chuga, chuga! ¡Juga, allá! ¡Aquí se dice, Juan, el doble! ¡Chau, chau, chau! ¡Legro que acabó! ¡Eh, ha! ¡Uh, uh, uh! ¡Eso, jalo! ¡Eh, eh, eh! ¡Fuerte el aplauso para Cumbia para bailar! Unos tragos, unos tragos.